Caricias Te vas, te vas de mi lado, ya no te quieres quedar Te vas, te vas de mi lado, ya no te quieres quedar Algún día arrepentido, llorando has de regresar Algún día arrepentido, llorando has de regresar De nada vale que llores, de nada vale sufrir De nada vale que llores, de nada vale sufrir A un amor que no quiere, no se le debe exigir A un amor que no quiere, no se le debe exigir Tú lo has dicho Luisa, si se quiere ir, que se vaya Pasito, pasito, pasito Pasito pa' delante, pasito pa' atrás Voltecita, voltecita, voltecita Te gusta el amor libre, ya tienes tu libertad Te gusta el amor libre, ya tienes tu libertad Como mejor te parezca, busca tu felicidad Como mejor te parezca, busca tu felicidad Amorcito de mi vida, yo te enseñé a querer Yo sabía que algún día me tenías que perder Amorcito de mi vida, yo te enseñé a querer Yo sabía que algún día me tenías que perder Amorcito de mi vida, yo te enseñé a querer Yo sabía que algún día me tenías que perder Amorcito de mi vida, yo te enseñé a querer Yo sabía que algún día me tenías que perder Que baile profesor Julio César Huelpa Arriba Pedro Ruiz, Amazonas Los hermanos Chapolinario y Alejandro Ramos Bonita Cajamarca Eso, eso, eso Producción de musicales Éxitos del mundo Son weirs Son weirs Está hoy Son weirs Son weirs Son weirs Son weirs